Con el programa Paint Care nos enfocamos en mejorar la tensión de siniestros, asegurando la calidad de las reparaciones según los estándares y procesos homologados por Mercedes-Benz. Este servicio se ocupa de cualquier eventualidad con el vehículo, daños en la carrocería, en la pintura o incluso en el parabriso de los cristales. Para eso, contamos con una amplia red de concesionarios y personal calificado para ayudar y acompañar durante todo el proceso de gestión de siniestros. Nuestros concesionarios son los únicos que pueden garantizar a través del uso de repuestos originales y herramientas de última tecnología una reparación segura y de calidad. Nos aseguramos de que todos los sistemas de seguridad vuelvan a funcionar correctamente, garantizando la calidad que solo te ofrece Mercedes-Benz. Es nuestra responsabilidad que el vehículo vuelva a estar como nuevo. Gracias por ver el video.